Mi fantasía contigo Tu durado en los oídos Te comienzas a calentar Comenta gente, yo soy yo, los queridos El día tengo un problema De la que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos Y las miradas no lo pueden negar Pero si, si me ha fallado Te puedo disparar Y no puedo acercar a la mira Y no puedo acercar a la mira En mi habitación Mujer Yo, 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 yo andate Y el proceso Tu traje a subir, dame tus besos Que son hechos para mi Yo calentándote, tu calentándome Tu dices que tu eres bravo, eso lo quiero ver Y el proceso Tu traje a subir, dame tus besos Que son hechos para mi Sigue bailándome, sigue jugándome Yo te voy a dar puro contra la pared Como le puedo hacer Vencer Te voy a dar puro contra la pared Te voy a dar puro contra la pared Que tu harás si te digo Mi fantasía contigo Tus duras de mi oído Te comienzas a calentar Te voy a dar puro contra la pared Te voy a dar puro contra la pared Te voy a dar puro contra la pared Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo pueden negar Chico Te voy a dar puro contra la pared Te voy a dar puro contra la pared Chau chau